En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Seguro Agrario, INSA, se encuentra en proceso de evaluación y verificación de daño de cultivos que fueron afectados por las inundaciones que se presentaron durante los últimos días. En este momento hemos recibido un reporte ya de 10.000 hectáreas reportadas como siniestradas. En ese sentido, estas 10.000 hectáreas estarían localizadas en cinco de los departamentos del país, involucran 28 municipios, se ha hecho a través de 51 avisos de siniestro y estaríamos hablando de casi 290 comunidades que han reportado algún nivel de siniestro. Los departamentos con más municipios afectados son La Paz, Chuquisaca y Oruro. Los cultivos más reportados como afectados están la papa en primer lugar con el 34%, el maíz en segundo lugar con 25% y en tercer lugar la quinoa con 28% de avisos provocados por eventos climáticos como granizadas, exceso de precipitaciones e inundaciones. Debemos decir que en comparación al año pasado, estos reportes son todavía mínimos, dado que el año pasado teníamos prácticamente 110.000 hectáreas reportadas como siniestradas, principalmente por el evento de sequía. Al momento tenemos para indemnizaciones cerca de 8 millones de bolivianos, pero estamos en plena gestión de 30 millones de bolivianos adicionales a través de un decreto supremo, que es lo que usualmente se nos asigna en el mes de febrero de todos los años. En concordancia a la Ley 602, el Gobierno del Estado trabaja en tres momentos de la gestión de riesgos, prevención, emergencia y recuperación. En el mismo sentido, se afirmó que es muy importante conocer que por lo general solo una parte de los reportes se confirman como siniestros que provocan las pérdidas totales de cultivos, para lo que se prevé que a partir del siguiente mes de marzo se inicie la indemnización de los mismos con 1.000 bolivianos por hectárea afectada.